Y tenemos ahora lo que ocurre en el panorama internacional y es que tres países se oponen a reformas en el Banco Central de Europa. Analistas consideran que esta postura podría traer consecuencias negativas para la economía del viejo continente. Alemania rechazó llamados a un mayor papel del Banco Central Europeo para afrontar la crisis de deuda de la zona euro y logró el apoyo de Francia e Italia para modificar los tratados de la Unión Europea. A fin de coordinar mejor las políticas económicas del bloque. Alemania, la mayor economía europea y principal financiista de los tres países del euro que debieron recibir estados financieros, ya se había manifestado contra permitir que el BCE use su poder para contener la crisis de deuda, que en los últimos días amenazó con extenderse a naciones más grandes como Italia. En lugar de apelar a la capacidad de emisión monetaria del Banco Central Europeo, los gobernantes de las tres mayores economías del euro, Alemania, Francia e Italia, acordaron en una cumbre un abordaje más político del problema, consistente en cambios en los tratados de la Unión Europea que permitan acciones anticrisis más concertadas. Los trabajadores portugueses lanzaron una huelga general el jueves para protestar contra las medidas de austeridad exigidas a cambio de un rescate de la Unión Europea diseñado para mantener a la nación a flote y contener el deterioro de la crisis de deuda de la zona euro. Los trabajadores detuvieron el transporte público y algunas fábricas en Portugal y miles se manifestaron contra las medidas de austeridad fijadas por el gobierno de centro-derecha para alcanzar las metas presupuestarias. Miles de personas se manifestaron en Lisboa, muchos gritando España, Grecia, Irlanda, Portugal, nuestra lucha es internacional, en referencia a los recortes en toda Europa. Estados Unidos celebró su tradicional Día de Acción de Gracias, una fecha extraordinariamente familiar que este año supone un respiro en medio de las tensiones políticas crecientes en el país y la inquietud por la situación de la economía. Como es habitual el cuarto jueves de cada noviembre, una mesa repleta de comida, donde el pavo es el protagonista, fue el decorado principal en la gran mayoría de las casas estadounidenses que lograron reunir a la familia como en ninguna otra fecha. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aprovechó este día tan señalado para recordar como cada año a los soldados que sirven a su país y que se encuentran lejos de sus casas, pero tampoco quiso olvidarse de aquellos a los que la crisis económica no les ha permitido disfrutar del día como ellos hubieran deseado.